¡Vamos, Valero! ¡Toma, Valero! ¡Toma, Valero! Venga, ya estamos grabando, ya estamos enfocados, bueno, ya estamos vestidos de bici para salir a entrenar ahora a lo loco. Motivaos, perdidos para la Swiss Epic, después de ver una auténtica burrada de carrera en Mountain Bike en Tokio 2020, con lo más destacado, ya lo habéis visto, lo primero que llamará mucho la atención, la pedazo de caída de Mathieu Van der Poel a los 10 minutos de carrera, después de eso, para mí, lo más destacado, el oro de Tom Picot, efectivamente, pero después de esto, sin duda, la pedazo de remontada de David Valero, que en una enganchada en la primera vuelta partía el 35 y ha ido poco a poco, poco a poco, poco a poco remontando, hasta que en la última vuelta ha acabado cazando, un poco antes de la última subida, antes de la última vuelta, al grupo donde iba Nino Schurter a pelear por las medallas, se ha puesto ahí y ¡pam! En la última vuelta ha acabado reventando al todopoderoso Nino Schurter para llevarse el bronce, igual que hace 5 años se llevó en Río Carlos Colombo. La carrera empezó con Avancini, el brasileño, al principio de todo, tirando, 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 enseguida Nino Schurter y Flukiger, los dos suizos, se pusieron en cabeza, seguidos por Tom Picot, y ya prácticamente a las primeras de cambio, Tom Picot que empezó a liderar y trató de irse escapando. Y en todas esas, como os decía antes, en menos de 10 minutos de carrera, en una de las zonas más técnicas del circuito, que ha quedado claro que era para doble, que era para tija telescópica, pues uno de los superdotados del mountain bike, de la carretera y del ciclocross, que junto a Tom Picot parecía que es quien se, o se pensaba, que es quien se podía enjugar el oro, Mathieu Van Der Poel, de repente, volada y ¡pam! Caída, ha seguido rodando unas cuantas vueltas más y remontando, lo que pasa que muy adolorido después de la pedazo de caída, y el que sí que ha ido remontando, remontando, remontando a lo loco ha sido David Valero, que después de una muy mala salida, él ya sabe que las salidas es donde más le penaliza, pues ha tenido además la mala suerte que en zonas técnicas de salida ha habido enganchones, luego ha habido pies al suelo, y se ha puesto el 35, o sea, completamente fuera de carrera, nadie daba un duro por ese momento por David Valero, y poco a poco, poco a poco, poco a poco, con velocidad de crucero y después de las concentraciones en altura en Sierra Nevada, del gran trabajo de Carlos Coloma, del gran trabajo del BH Templo Cafés, y sobre todo, de las patas que tiene el triple campeón de España, ¡pam! Ha ido remontando hasta ponerse en el cielo. ¡Vamos, David Valero! ¡Hay quien ya con penalino! ¡Vamos, David! ¡Hay quien ya con penalino en ese repecho, hay nido! ¡Mira, mira, mira, lo que cuesta subir! ¡Mira, mira, lo que cuesta, no pierde la atracción! Y arranca rápidamente, baja una corona, y ahora se comenta arriba, justo arriba, justo arriba, justo ahí en ese momento. ¡Vamos, David! ¡GAMI, el vuelo! ¡Muy bien, liderando con ese pequeño mate sobre Jerez! ¡Vamos, Valero! ¡Toma, Valero! ¡Toma, Valero! ¡Toma, Valero! A ver, pitonizo, Valero. Resultado. Voy con la mente en medallas, pero tampoco quiero hacer mis ilusiones. Pero tampoco, no sé, es que quiero dar todo lo que tenga dentro, quitarme la espina de Río y luchar el todo por el todo. Así que también a lo mejor son mis últimos juegos, no lo sé. Pero nunca se dice, no sé, sé que puedo hacerlo, sé que he tenido carreras muy buenas en mi carrera deportiva y si tengo el día inspirado no hay ningún problema mecánico y sale todo un poquito rodado. Podemos dar algún susto. Ya me vais a perdonar por la cara de Sobao porque ayer nos acostamos a las 2 de la madrugada viendo la retransmisión del triatlón con Alarza, con Mola, con Javi Gómez Noya y hoy a las 6 y media ya sonaba el despertador para ver esta pedazo de carrera de Valero con una BH Link Race 2021 como esa que tenéis aquí detrás. Aquí como veis no hay tija telescópica, Valero evidentemente la llevaba. Mañana a las 8 de la mañana Rocío del Alba va a ir también con esta bici doble, con tija telescópica y yo creo que también peleando por los diplomas seguro y yo creo que con posible sorpresa también para las medallas. Valero que ya hace 5 años en Río ya había sido casi diploma olímpico. Ahí Absalón le reventó al final. Quien fue medalla olímpica ese año fue Carlos Coloma, líder del BH Templo Cafés donde están corriendo actualmente tanto David Valero como Rocío del Alba, pero es que ojo que no, ojo que no, con la carrera de Valero que tenía que pelear con Tino Schurter, Tom Picot, Mathieu Van der Poel, Avancini, Koretsky, Sarru, Flukiger, Zing y todos ellos por ranking mundial superiores. Ya decía Valero que en carrera a un día no se veía inferior a nadie y que el tío tenía que pelear por las medallas. Así que Valero ole tu par de huevos y por cierto dejo aquí abajo que estos días hemos estado haciendo un documental sobre cómo Coloma, Valero, Rocío, todo el BH Templo Cafés, todo el equipo, la selección española iban preparándose y creo que aquí vamos a tener pedazo de documental. Aquí abajo los capítulos y en breve el documental, espero que entiendan. Bueno, 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 pues tengo aquí entre mis manos una primicia que, bueno, es el diseño exclusivo que van a llevar los corredores en Tokio. El color es, creo que es muy, muy especial, muy diferente, con muchos tonos muy diferentes dependiendo de cómo, del tipo de luz o cómo le da la luz y que, bueno, podríamos intervenir que serían como los colores de las medallas. Tiene un tono oro y a su vez bronce dependiendo de cómo le da la luz y en el logo tendríamos el plata de las medallas. Y es muy limpio, ¿eh? Ahora voy más rápido. No digo que en el monte 38. ¿Hay alguna zona en la que sacarle...? Bueno, depende del aire, pero hay zonas... Al final el circuito no tiene subidas largas, son torres pechones de retorcerse, pero luego tiene muchas zonas de llano de potencia, ¿sabes? Pues vas con el 38 y aquí, y vas a la cadena menos cruzada y al final desarrolla un poco más potencia delante. Yo soy partidario de... ¿A ti te gusta ir con Platón Gales si puedes? Yo mi calcula es, si entrenando un método de desarrollo y uno paso de 160, en la carrera veis dos piñones por debajo a 170. Y como resumen final, grandísima victoria de Tom Pico, el niño aventajado de el mountain bike, el niño aventajado del ciclocross, el niño aventajado de la carretera, en una generación, bueno, él todavía es más joven que Van Der Poel, todavía es más joven que Van Aert, pero este estilo de ciclista total, que aún es sub-23, que gana medalla olímpica y que en los campeonatos del mundo ni tan siquiera compite en élite, pues porque todavía es sub-23, con lo cual, hostia, ojo cuidado a Tom Pico, que hace un mes y medio, creo que fue el 3 de junio, entrenando con una cabra de lineos, se le llevó por delante un coche en formigal y se partió la clavícula, es decir, en un mes y medio ha pasado de estar con la clavícula rota y atropellado por un coche y prácticamente, hostia, cancelando carreras y a ver si llegaba a los Juegos Olímpicos, a ganar esta pedazo de medalla olímpica, cuidado a Tom Pico, que antes de la carrera ya había dicho que en París 2024 quiere competir en mountain bike, en carretera y en contrarreloj, si se lo permiten, con lo cual, ojo cuidado al ciclista total y muy heavy como puede acabar tomando desde ya mismo el relevo de Nino Schurter, que cuidado, o sea, Pekín, bronce, Londres, plata, río, oro y hoy David Valero con la BH, link, race, doble, contija telescópica y con ese par de huevos entrenados en Sierra Nevada en altura, el granadino se ha llevado esta medalla de bronce reventando ni más ni menos que a Nino Schurter, que iba a por su cuarta medalla olímpica y no ha podido ser para Schurter, hostia, evidentemente me sabe mal por Schurter, pero tan feliz, tan contento, en fin, exultante por lo que has conseguido David, una bestia parda, un corazón enorme, un equipo enorme y de mi parte, de parte de BH, de parte del BH Templo Cafés, de parte de todo el país, hostia, grande, 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 menuda pedazo y menudo de locura de carrerón que te has pegado, grande David Valero.